¿Qué es el proyecto de la ciudad de Grant? El proyecto de la ciudad de Grant es un proyecto único. Empieza con la búsqueda de una ubicación ideal para el desarrollo de un edificio que cumpla con las más altas exigencias de un público moderno y a la vez sofisticado. En ese contexto tuvimos la gran suerte de encontrar una propiedad espectacular, ubicada en la esquina de las avenidas Peset y Coronel Portillo. Desde aquí las vistas a lo largo de la cancha del golf y del mar son simplemente impresionantes. Impresionantes y más importantes firmas de arquitectura del mundo. Nos decidimos por los arquitectos Carlos Ott y Carlos Ponce de León. Reconocidos arquitectos por el diseño de proyectos como el Hotel Burg al Arab en Dubái, la Opera de la Bastilla en París, y edificios como el Jade Ocean, Jade Beach, Echo y Waldo of Astoria en Miami. De Grant es la creación e inspiración de estos dos grandes y renombrados arquitectos. Desde el primer día que nos enseñaron el terreno, apreciamos las impresionantes, casi infinitas, vistas al golf y al océano. Elegimos vidrio y acero inoxidable pulido a brillo extremo, para que solo lo mínimo, incluyendo las barandas, pudiese interferir con las vistas. Nos pidieron hacer un edificio con personalidad única. Asumimos el reto de desarrollar un proyecto icónico para Lima. En De Grant, logramos un diseño de vanguardia, funcional y elegante. El edificio tiene personalidad, combina trazos lineales con movimiento, para generar una sinuosa y delicada forma. Integramos De Grant al entorno, con estilo, a través del uso de curvas que se desplazan, cambiando a medida que varía su altura, dándole variedad a la fachada, y generando prácticamente una escultura en movimiento. Para darle más elegancia y sofisticación, usamos una paleta de grises con un trazo de aluminio negro para marcar distancia de lo tradicional, separando De Grant del resto de los edificios de Lima. La inspiración, antes que todo, es introducirme en el proyecto de estos arquitectos, en donde lo que intento es generar un mismo diseño interior en función a lo que es el diseño arquitectónico propiamente del edificio. Básicamente los estilos que se han manejado son eclécticos. Esto me conlleva a presentar una propuesta de materiales y de mobiliario, en el cual pretendo a través de una iluminación y a través de texturas, tanto como mármoles, como maderas y elementos mucho más sofisticados, alguna propuesta en la cual pueda dar un poco el punto final a este proyecto. Las áreas comunes son un poco más show off, porque definitivamente lo que trata uno es de impactar y por eso hemos decidido irnos por tendencias más a nivel de mármoles, diferencias de colores, líneas muy rectas, en cierta forma hasta minimalista. Para lo que son el tema de acabado de apartamentos, nos hemos ido por una cosa bastante moderna para lo que se trata, pero con un concepto un poco más de maderas, un poco más abrigado. El concepto que envuelve toda la experiencia es lo que hace llevar un buen trabajo y eso es lo que intento. Yo me imagino que los nuevos propietarios tendrán una gran suerte cuando puedan disfrutar de la conexión con el paisajismo, de las vistas del golf, de las vistas del mar, de la conexión que hay con la naturaleza. Ese va a ser nuestro mejor anhelo en poder aportar toda nuestra experiencia inmobiliaria y crear el mejor edificio para esta ciudad que tanto amamos. Gracias por ver el video.